Hola mi gente de Colombia Hoy vamos a recordarles un tema que dio bastante Fue noticia de primera plana hace unos 4 o 5 años creo, más o menos Se trata del cartel de los pañales Mucho se habló de este tema, bastante trillado este tema Pero muy poco se habló de los verdaderos responsables Nombres propios de los verdaderos responsables ¿Por qué los medios de comunicación no dan esos nombres? Simplemente porque los que están detrás de todos estos casos de corrupción Son precisamente personas que pertenecen al gobierno Que tienen algún tipo de vínculo con el gobierno Fueron patrocinadores de campaña política O están vinculados directamente en la parte política con los gobiernos Con el gobierno que precisamente, en los gobiernos que suceden estas cosas Este tema del cartel de los pañales viene del 2001 O sea que este tema pasó muy desapercibido por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez Reventó en el gobierno de Chuqui Casi todo lo que dio el gobierno de Álvaro Uribe Reventó en el gobierno de Chuqui Pero no porque Chuqui haya querido investigar Simplemente porque vienen unas investigaciones Y pues Uribe las mantuvo mientras estuvo en la presidencia El man tuvo retenido todos estos procesos Pero obviamente a Chuqui pues se le complicó sostenerlos Y reventaron casi todas estas situaciones en el gobierno de precisamente de Juan Manuel Santos Pues bien, ¿Qué era el cartel de los pañales? Pues resumidamente, era la asociación, se asociaron varias compañías Para controlar el mercado en cuanto al precio de los pañales Ellos vieron que el pañal era, podía representar muy buenas ganancias Porque era prácticamente, es uno de los artículos pues de prácticamente de primera necesidad Podemos decirlo en la canasta familiar Y vieron que ahí había un mercado buenísimo Entonces, ¿Qué hicieron estas compañías? Se unieron para controlar los precios ¿Con qué fin? Con el fin de sacarle el dinero a los colombianos Con ese fin Hago esta aclaración, ahí como de manera más rápida Para que entendamos sin tanto complique Lo que realmente representó este caso de corrupción Que se llamó el cartel de los pañales Entonces, ¿Quiénes estaban involucrados en este tema? Pues aquí está Tecnoquímicas Ya vamos a ver quiénes tecnoquímicas Producto familia Kimberly Hay una participación de drivers del 6% en cuanto a la organización que tenían Y el 4% estaban otras compañías O sea, intentaron competir, supuestamente competir en precios pero de manera leal O sea, ellos se reunían y coordinaban los precios Y obviamente era un producto bastante, es uno de los productos más necesarios en una familia Entonces la gente tenía que comprarlos al precio que fueran Entonces ese era el negocio de ellos Controlar ese precio para no pisarse en ellos, por decirlo así, las mangueras entre ellos Y tener muy buena rentabilidad con este producto Y les funcionó la estrategia Esto duró casi 10 años funcionando este cartel Y el gobierno de Álvaro Uribe no hizo nada por controlar esto Y es evidente que él sabía Y ya vamos a entender por qué Álvaro Uribe sabía de este tema Y no hizo nada Lo típico, ya hemos visto varios videos nuestros Donde ya ponemos prácticamente en evidencia Que Álvaro Uribe en el gobierno, él se dio cuenta de muchas cosas Pero él no quiso actuar Vuelvo y repito la frase Álvaro Uribe premia a los corruptos Él no los persigue, él los premia Simplemente porque le aportan a sus campañas Porque le dan beneficios Y lo que le importa es beneficiarse para conservarse en el poder Él no le importa estar en el poder para ayudar a la gente Sino que él simplemente no quiere perder el poder Porque sabe lo que eso le puede, en lo que eso lo puede afectar Tanto en cuanto al tema de justicia En cuanto al tema económico Entonces es bastante delicada esta situación Cómo se permite que se les saque la plata al bolsillo de los colombianos Vamos a aquí, aclaremos Aunque vamos a aclarar este nombre Que tengamos en cuenta Tecnoquímica Nos vamos a enfocar en Tecnoquímica Porque este es el enlace con Álvaro Uribe Vélez Producto Familia pues no Obviamente nosotros no es que sea menos importante Porque Producto Familia tuvo una participación Tremenda en este caso de corrupción Al igual que Kimberly Pero nos vamos a centrar en Tecnoquímica Que esto es lo que enlaza el tema del cartel de los pañales Con Álvaro Uribe Vélez Bueno, antes de seguir con un video que tenemos ahí Para mostrarles el tema Vamos a leer este pedacito De este informe Que habla de Claudia Bloom Muchos han escuchado hablar de Claudia Bloom Que es una canciller Una canciller que está en los Estados Unidos Que la nombró Álvaro Uribe Vélez Ya han habido algunos escándalos alrededor de ella Escándalos políticos Pero para que veamos que Álvaro Uribe escoge Porque Álvaro Uribe escoge personas Que están vinculadas con casos de corrupción Esperar que estas personas hagan algo por el país Es de verdad ser muy ingenuo Precisamente los videos nuestros Para que la gente tome conciencia De lo que está pasando en este país La nueva canciller de Colombia Claudia Bloom Arrancó su carrera política De la mano de Andrés Pastrana en 1990 Cuando hizo parte de la fundación Del movimiento Nueva Fuerza Democrática Con el que llegó al Senado en 1991 Esta señora fue senadora Junto a otros ocho congresistas Como Efraín Cepeda o Eduardo Pizar Su interés por el expresidente Álvaro Uribe Lo mostró desde los inicios de su campaña presidencial En el 2002 O sea que le estaba haciendo ya poquitos Álvaro Uribe Vélez O sea Álvaro Uribe atrae todos estos corruptos Los corruptos ven en el negocio Que con él se pueden lucrar Que con él pueden hacer lo que quieran Porque van a tener vía libre para hacer lo que quieran Ustedes ven a Álvaro Uribe como una O sea como el trampolín Para poder hacer casos de corrupción Y fue una de las pocas que le mostró Le apostó a su candidatura Durante ese primer gobierno Fue una aliada de primera línea del gobierno Hasta el 2006 O sea ella simplemente era aliada del gobierno Cuando decidió no regresar al congreso Y aceptó la misión diplomática de Colombia Ante las Naciones Unidas En ese cargo estuvo los cuatro años Del segundo periodo del expresidente O sea aquí hizo parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez Álvaro Uribe Vélez le dio un puesto En las Naciones Unidas como diplomática Blum ya había reaparecido en Arena Política En Cali Su tierra natal En sono para ser candidata a la alcaldía O sea fue candidata a la alcaldía Claudio Blum Y aunque desistió Si acompañó a Roberto Chontico Ortiz Imagínense Chontico Ortiz ¿Lo recuerdan? El candidato de Uribe Ahora regresa al servicio público En el gobierno del presidente Duque Que queda con dos experimentados funcionarios Dentro de ese gabinete Bueno o sea que hizo parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez Y hizo parte Está haciendo parte actualmente del gobierno de Iván Duque Estos funcionarios no los nombra Duque Hay que ser muy ingenuo para pretender y pensar Que estos personajes que hicieron parte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez Están haciendo parte del gobierno de Iván Duque Pero eso no los nombra Duque Esto es muy ingenuo para decir Es para creer que eso es así Aquí dice en un trino Iván Duque Le informo al país que he designado como nueva ministra de Relaciones Exteriores A la doctora Claudia Blum Caleña Fue senadora y embajadora actual Miembro del diálogo interamericano con sede en Washington Con amplia experiencia en asuntos políticos e internacionales Amplia experiencia Vamos a hacer un paréntesis con esta denuncia que hizo precisamente Este señor expresidente de la cámara Alejandro Chacón Lanzó dudas críticas contra la ministra y dijo que no tenía Ella no tenía capacidades para estar en ese cargo En el cargo del canciller Según este expresidente de la cámara Alejandro Chacón Él dice que la señora Claudia Blum no hace presencia O sea, el representante del partido Alejandro Chacón Fue el vocero de esa colectividad Para expresar las molestias que tienen con la canciller Claudia Blum Por cuenta de varios incumplimientos que ha tenido la ministra Cuando se le cita a distintas comisiones Se le citan a comisiones y no asisten O sea, es una canciller ¿Por qué nombran a estas personas tan ineptas? Simplemente porque están en estado de corrupción Y estas personas deben de tener un cargo público para que hacen callados Las ponen en estos cargos no porque tengan con qué aportar al país Simplemente son personas que están en el cargo por la plata No van a hacer nada por el país El secreto es darles un cargo público para que queden callados Según Chacón, el vaso que rebosó la copa Fue la sesión de este martes pasado Este informe es del 8 de abril del 2020 Según Chacón, el vaso que rebosó la copa Fue la sesión de este martes En donde la ministra se conectó E hizo una exposición de su cartera Pero se retiró al terminal Y por eso se anunció que revisarán sus labores Para determinar la viabilidad de una moción de censura O sea, es posible que este comportamiento de ella en la cancillería Le dé para que se le nombre Se le llame a una moción de censura en el Senado Bueno, la situación es delicada con esta señora Lo que está pasando con ella Estamos viendo una crisis del COVID-19 Y ella parece no importarle mucho Y no hace presencia en las comisiones Donde ella debe estar presente O sea, no está cumpliendo su labor Bueno, eso como paréntesis es lo que está pasando actualmente Pero sigamos con el tema del cartel de los pañales Que es el tema con el que queremos enfocarnos Y recuerden este nombre Tecnoquímicas Entonces vamos a ver este video Las compañías tecnoquímicas Familia y Kimberly Incurrieron durante la década de 2001 a 2012 En una conducta concertada Continuada y coordinada Para fijar artificialmente El precio de los pañales desechables para bebé En el mercado colombiano Por lo que luego de tres años de investigación Decidió sancionarlas Con 208 mil millones de pesos por cartelización Las sanciones impuestas A un cartel Y bueno, muchos dirán ¿Quién es loco? ¿Qué tiene que ver Cláudia Blum con esto? Pues ya vamos al tema Precisamente aquí está el informe De la Superintendencia de Industria y Comercio Aquí está el informe Aquí se habla de esta Se habla de La Superintendencia también confirmó la sanción A 16 altos directivos De las tres empresas sancionadas Por haber participado en los actos de cartelización Entre los sancionados están los presidentes Y el expresidente de las compañías Francisco José Barberi Acuérdense de ese nombre Felipe José Alvira Y Darío Rey Mora Quienes lideraron el cartel Al interior de sus empresas Los sancionados confirmados por la superintendencia Perdón Por la superindustria A Tecnoquímicas Familia Kimberly Y a los 16 altos directivos de las empresas Ascienden a una suma global superior A los 208 mil millones de pesos Las multas impuestas a las empresas No superan el 8% de su patrimonio Ni el 7% de sus ingresos operacionales Bueno, aquí está precisamente Donde se nombra a Francisco José Barberi Involucrado en este cartel Y la empresa Tecnoquímica Bueno, hago una aclaración acá Resulta que esta sanción fue muy mínima Una sanción muy mínima Pues ¿Por qué? Porque hacen esto O sea, cae toda esta gente Y obviamente por derecho tiene que actuar la justicia No porque ellos quieran Por derecho tienen que actuar Entonces, como que los hacen Por decir así, el simulacro Pues de que hacen condenas y todo Pero en realidad, pues las multas No son nada representativas O sea, que los dejan en vía libre Para que ellos sigan delinquiendo Sigan delinquiendo O sea, afectados ¿Quiénes son? El pueblo colombiano Los beneficiados, estos corruptos Que siguen haciendo las suyas Entonces, ¿Por qué nombramos a José Francisco José Barberi Y la empresa Tecnoquímica? Pues muy sencillo Esta empresa es de El esposo de Claudia Bloom De la cancillera actual De Washington En este actual gobierno Ahí es donde engrana todo Si se dan cuenta Esto no habla nadie de esto Hablan de Tecnoquímica Y del cartel de dice Quienes están detrás de este tema Vamos a leer aquí Quien es Francisco Barberi Y quien es Claudia Bloom Este es un informe De la silla vacía La caleña Claudia Bloom Nacida en 1948 Es una política de origen liberal Uribista y cercana Al expresidente Andrés Pastrana Que también estuvo En la fundación del partido Cambio Radical Imagínense, viene de Cambio Radical Y bueno, ya con el simple Eso de ser uribista Ya se sabe que lo que Tenga que ver con Uribe Es fijo que está En algún hecho de corrupción Es una psicóloga A la Universidad del Valle Entró a la política Antes de cumplir 40 años Hija de Harold Bloom Y de Lilian Capurro De una familia adinerada De Cali En 1966 Se casó con Francisco Barberi Francisco Barberi Ya saben quien es Francisco Barberi Ya lo dijimos acá atrás Mírenlo, aquí está Francisco Barberi Miembro de ese cartel de corrupción Francisco José Barberi Y dueño de la compañía Tecnoquímicas Ellos son dueños de esta compañía ¿Se dan cuenta? Entonces Uno de los dueños de Tecnoquímicas Ahí lo confirma este informe Empresa a la que la superintendencia Industria y Comercio Sancionó en 2018 Por el cartel De los pañales desechables ¿Cuánto tiempo duraron Delinquiendo estos personajes? ¿Cuánto tiempo? Y a pesar de tener Todos estos problemas Los eligen en cargos públicos En el gobierno actual Aquí está Claudia Brun La nueva canciller Del corazón Del corazón de Uribe O sea que para Para pertenecer a este A este gobierno Corrupto y paramilitar Y narco paramilitar Tiene que ser usted Corrupto Me pregunto ¿Será que este país De verdad va a cambiar Con estos personajes Gobernando? ¿Será que irán a hacer Algo por el país? No señores Olvídense de esto Entonces ¿A quiénes afectan Estas decisiones Y que estos gobiernos Politiqueros Corruptos Nombren a personajes Como Claudia Brun En cargos públicos ¿A quiénes afectan? Pues mira A estas señores A estas señores A los más humildes De Colombia Veamos este video Y terminamos ahí Los bebés Usan pañales desechables El producto Es una necesidad básica Para los pequeños Y una renta Para los padres de familia Cada 15 días Compran dos pacas De 30 pañales Los conseguimos Por A18 Ya no los podemos conseguir A20 A 23 Nos lo están pidiendo En este momento El valor Está Casi en los 200 mil pesos Mensuales En solos pañales A este gasto Ineludible Se suma la indignación De saber que los precios Están por encima De lo que deberían Me parece terrible Porque nosotras Las mamás Somos las perjudicadas Y que nos pongan Un precio super altísimo Y es un precio Que no Para lo que nosotros Ganamos Un mínimo Es muy alto Lo que yo pienso Es que en realidad El gobierno No tiene ningún control Sobre estas empresas Las empresas Hicieron su Su organización Allá ellos Dijeron Vamos a colocar Y hicieron Lo que ellos quisieron Para este tipo De productos Los precios Nunca bajan Vería que las empresas Ganan bastante Con este producto Pues hay mucha gente Humilde Entonces Como para Subirle los precios No Antes de subirle Antes de bajarle Anualmente Y dependiendo Del estrato socioeconómico El gasto de las familias En pañales Está entre 234 mil pesos Y 960 mil pesos Bueno Tenemos comunicación Con el super Ah Que tal Como la ven Corrupción Premiados Con cargos públicos Por el gobierno De Álvaro Uribe Vélez